El ejercicio nos dice que dada la traza vertical del plano alfa, que la tenemos ahí en la figura, y un punto A perteneciente al mismo, se pide hallar la traza horizontal del plano, en primer lugar. En segundo lugar nos piden las proyecciones de un triángulo equilátero ABC, que tenga por vértice el punto A y que su lado opuesto, el BC, se encuentre sobre la traza horizontal del plano. Y por último nos dicen que tomando de base este triángulo dibujemos un prisma recto con una altura de 8 centímetros. Bien, pues vamos a hallar la primera parte, que es la traza horizontal del plano. Para ello lo que haremos es pasar una horizontal, una frontal por el punto A. Bien, pues si trazamos nuestra horizontal, que pasa por el punto A, ahí la tenemos, y sabemos que la traza horizontal de ese plano tiene que ser paralela a la horizontal que acabamos de trazar, por lo tanto sería esta. Ya tenemos hallado el plano. Una vez que tenemos el plano, sabemos que el triángulo equilátero, pues tendrá su altura perpendicular a esta traza horizontal del plano, es decir, estaría sobre esa recta. Y además tendría los vértices simétricos sobre esa traza horizontal. Y además, como la traza horizontal se encuentra en el plano horizontal, se encontraría en verdadera magnitud. Es decir, que podríamos dibujar ese triángulo equilátero. ¿Vale? Bien. Para ello lo primero que tenemos que hallar es el punto A, abatirlo, y una vez que lo tengamos abatido podremos dibujar ese triángulo en verdadera magnitud. Por lo tanto, ya tendremos hallado los puntos B y C, que decíamos que se encontraban sobre la traza horizontal del plano, los tendríamos ahí, y podríamos dibujar nuestra proyección horizontal de ese triángulo. De la misma manera, pues tendríamos los puntos B y C sobre la línea de tierra, y podríamos dibujar la traza vertical, la proyección, perdón, vertical de este triángulo, que va a ser la base de nuestro prisma. Ya hemos hallado el punto 2, ya tenemos el triángulo ABC hallado en proyección horizontal y vertical, y ahora simplemente nos quedaría dibujar una de las aristas laterales del prisma, que como bien sabemos, si es un prisma regular, es perpendicular a la base del prisma. La base del prisma se encuentra sobre el plano alfa, por lo tanto, estas aristas serán perpendiculares al plano alfa por los tres vértices ABC. Ahí las tenemos trazadas. Ahora solo nos tenemos que llevar sobre ellas 8 centímetros de altura. No sabemos llevarlo directamente, así que tenemos que acudir a trazar la recta de verdaderas magnitudes. Para ello elegimos una lista y un punto cualquiera dentro de esta lista. Hallamos la diferencia de alejamientos, que nos lo llevamos sobre la vertical, con ello hallamos la recta de verdaderas magnitudes y sobre ella podremos medir los 8 centímetros. Nos llevamos los 8 centímetros, regresamos hacia atrás por un teorema de Tales, son triángulos que son similares, y entonces ya podremos trazar por ahí las paralelas a las aristas de la base y obtenemos la base superior del prisma. Nos llevamos los puntos sobre la proyección horizontal y ya tendríamos nuestro prisma en proyección horizontal y vertical. Ahora simplemente sería trazar los contornos del prisma que son vistos y simplemente ver si las aristas que me quedan es vista o no vista, esa arista que me queda que parte de A es vista o no vista. Para ello lo que tengo que ver es, en proyección horizontal se encuentra visto lo que en vertical es lo más alto, vemos que la arista que parte de A es la más alta, por lo tanto esa arista es vista y todo lo que parte de ella es vista. Si nos llevamos ahora todos sobre la proyección vertical, sabemos que en proyección vertical es visto lo que se encuentra más cerca de nosotros o más alejado de la línea de tierra, es decir, va a ser vista la arista C. En este caso van a ser vistas las tres aristas, podría ser que no, pero en este caso nos coincide que es así. Por lo tanto podríamos ya dibujar nuestro prisma y observamos que la arista oculta se encuentra sobre esa línea que une A y B y ya podríamos trazar el resto del prisma que como decíamos es unas aristas que son vistas. Bien, ya tenemos nuestro prisma, es un problema muy sencillito y simplemente hay que recordar que las aristas laterales de un prisma recto son perpendiculares a su base. Y ya está listo. Gracias por ver el video.